La Policía Nacional a través de unidades de la seccional de investigación criminal lograron la captura de Aníbal con 165 dosis de marihuana y nueve celulares elementos que pretendían ser comercializados al interior del centro penitenciario. Gracias a un trabajo realizado y coordinado con el INPEC, unidades de investigación criminal del municipio de Puerto Boyacá logran la captura de un guardia activo del INPEC, quien había entregado turno y pretendía ingresar estupefacientes a este centro penitenciario. Le fue hallado en su poder un total de 165 dosis de marihuana y nueve celulares que pretendían ser entregados a los internos de este centro penitenciario. El Departamento de Policía del Madrena Medio demuestra una vez más su compromiso en mantener la tranquilidad en los habitantes de esta región. Después de agotadas las diferentes audiencias, un juez de la República determinó medida intramural para este funcionario del INPEC y fue remitido a la cárcel de La Dorada, donde continúa el proceso penal. El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, donde un juez de la República de Colombia le dictó medida de aseguramiento en un centro carcelario.